Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 41 de All The Mods 7 Hoy os voy a enseñar a construir otro de los ítems de la estrella de All The Mods Ya sabéis que ahora mismo estamos haciendo la antimateria a su vez en la serie paralela de All The Mods To The Sky Así que si queréis ver como hacer la antimateria pues mirad la otra serie del canal porque es exactamente el mismo proceso Igualmente ya haré referencia a ello una vez que esté terminado al 100% porque actualmente no se ha subido el episodio de la antimateria El día de hoy chicos os voy a enseñar a como crear la semilla dimensional o dimensional seed La cual requiere muchísimos materiales de, bueno, muchísimos bloques variados Como puede ser Enston, Nerra, Clay, Soul Sand, Red Sand, Obsidiana, Esmeralda, Punta Pala, bueno Hay muchísimos materiales aquí chicos y yo os voy a enseñar como automatizar cada uno de ellos, vale Voy a empezar por los que son bastante facilitos y luego vamos a ir a los que requieren una máquina o un proceso extra para crearlos, vale En primer lugar chicos vamos a ir por el centro, la Esmeralda ¿Cómo conseguir un bloque de x5 de Esmeralda? Pues muy sencillo, yo lo he hecho con un spawner de Evoker y creo sinceramente que si no puedo crearlo ya estaré muy cerca Espérate, es un x5 o un x6, dame un segundito, lo han nerfeado, es un x5, es que la última actualización chicos lo han bajado bastante Un x5, me dice que me faltan 221.000, no pasa nada, este spawner lleva aquí a lo mejor 2 o 3 horas, si lo dejáis un ratito más Pues va a spawnear muchísimo más, si no pues le metéis más spawners y tirando Mucho cuidado cada vez que metáis un spawner en vuestro mundo, ya que esto puede llegar a colapsar vuestro cofre del ender chest Haciendo que se acumulen ahí millones y millones de objetos y que perdáis vuestro mundo, no es broma, vale Un seguidor casi le pasa y se tuvo que meter en creativo para poder arreglarlo, vale, no va en broma Así que si no queréis liarla, mucho cuidado cada vez que metéis un spawner y estar muy atentos al cofre, vale A continuación, seguimos, la arcilla, ¿cómo hacemos la arcilla? Pues esto sí que lo voy a hacer aquí con vosotros Y es que tengo por aquí capturado un terra cube, ¿qué es esto? Pues bueno, sabéis que el Tinker Construct añade islas de slime Vale, como por ejemplo esta azulita de aquí, incluso esta verde de aquí Pues bueno, en la 1.18, en la versión en la que estamos jugando ahora mismo Han metido unas islas llamadas islas de arcilla, vale, Clay Island Y estas islas de arcilla, en lugar de generar slimes que dan bolas de slime Pues generan slimes que, ahí tenéis, son de arcilla, vale Entonces, buscad una de estas islas, capturadlo y con un bastoncillo vamos a capturarlo Mob grinding útil, vamos a coger como siempre su ADN, vale, y vamos a convertirlo chicos en un huevo, vale Vamos a poner por aquí el crafteo como siempre y pum, ya tendríamos la comida de ADN de terra cube Ahora necesitaríamos, pues, un pollito, vale, que pues no sé yo dónde tendré pollos Creo que me va a tocar coger uno Voy a buscar de casualidad si tengo algún quantum con un pollo Quantum catcher, a ver, villager, cow piglitch No, qué triste historia, bueno, no pasa nada Entramos por aquí, nos asomamos Ay, quité el spawner de pollos Bueno, vale, pues vamos a sacar de aquí el spawner de pollos Mucho cuidado porque esto va a empezar a spawnear como si no hubiese un mañana, eh Lo voy a colocar, que spawne unos cuantos y me lo llevo Trae para acá Perfecto Se lo damos a uno y aquí tenemos ya nuestro spawner de terra cube Ahora cogemos un spawner cualquiera El que queráis, vale, que tengáis Por ejemplo, yo voy a coger el de vindicator, que tengo muchísimos Y vamos manos a la obra Vamos a parar nuestra granja, vale Que esta granja, pues ya sabéis que se enseñó a hacer en episodios anteriores En los primeros de la serie y es una granja muy útil Y los spawners ya sabéis que se pueden coger con toque de seda, vale Vamos a entrar aquí y vamos a colocarlo justamente Fuera Dios, cuánto bicho hay aquí, macho Vamos a colocarlo pues donde sea O sea, realmente con que lo coloquéis en el suelo Con cuatro distancia de las paredes vais bien Vale, vamos a colocarlo más o menos por aquí Vale, y ahora para que spawneen muchos Tenemos que empezar, como ya enseñé en la guía Primero con una estrella de Wither Para que la granja siga funcionando Incluso cuando nosotros no estamos cerca, vale En segundo lugar vamos a necesitar Voy a guardar por aquí estos dos Vale, en segundo lugar vamos a necesitar Chorus Fruit Para que la IA, la inteligencia artificial, no funcione Vale, vamos a meterle esto y esto Ahora necesitaremos un huevo de dragón Para que no requiera nada especial para spawnear Como por ejemplo los pollos que necesitan tierra para spawnear Vale, y ahí podéis ver Que ya he empezado a spawnear vindiquitos Pero eso no es lo que yo quiero, me he confundido Lo que yo quiero es este cubo de slime Que ahora mismo estoy viendo Ahí está, ya tenemos al primero Y por último, para mejorar la cantidad Bueno, la velocidad de spawneo Vamos a usar relojes Vamos a crear bastante 64 y azúcar, vale Repito, todo esto ya se ha explicado en episodios anteriores De lo que hace cada uno de los ítems Igualmente, si pulsáis la U sobre un spawner Os mostrará lo que hace cada uno de estas mejoras Vale Pues listo Ya tendríamos por ahí nuevo mob Así que activamos de nuevo Estos dos interruptores para apagar la luz Y encender los ventiladores Y que empiece la masacre de slimes gigantes Como siempre digo Mucho, mucho Dios Que horror, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Dios La que estoy liando Son tantos que no pueden ni morir La madre que me trajo Bueno Vamos a coger un poquito de arcilla, chicos Y esto también Y vamos a meterlo en nuestro sistema Esa granja, pues la vamos a dejar ahí funcionando Si veo que genera algún problema El hecho de que se generan muchos slimes Pues os lo diré en un próximo episodio, ¿vale? Para que tengáis cuidado Pero bueno, ahora mismo no No creo que pueda llegar a ser un problema Perfecto Otro de los ítems, chicos Ya está disponible Aquí podéis ver que la arcilla va a empezar a entrar Como si no hubiese un mañana Ya tenemos 323, ¿vale? Igualmente, recordad que también tenéis abejas de arcilla Yo creo que tenía por aquí, efectivamente, 28.000 No sé ni siquiera para qué he puesto esto Porque creo que yo ya puedo hacer la arcilla, ¿no? A ver, clay block Al por 5 No, que va, me faltan todavía 30.000 Bueno, no pasa nada No vamos a tardar mucho en conseguirlo igualmente Deciros que esto no lo voy a poder craftear en el episodio Yo simplemente os voy a enseñar, pues, cómo conseguirlo ¿Vale? Vamos ahora, chicos, con la netherrack ¿Vale? Vamos para arriba Ya os he enseñado la arcilla La esmeralda Vamos con la netherrack La netherrack vamos a utilizar un mod llamado Integrated Dynamics Bueno, el mod no Solo vamos a utilizar esta máquina Que podéis ver aquí Que se craftea de una forma bastante sencilla ¿De dónde ha sacado estos fragmentitos? Diréis, pues bueno Estos fragmentitos azules que estáis viendo Se consiguen talando los árboles del mod Que si no sabéis qué árboles Y al principio la presentación del vídeo ¿Vale? Porque os lo he puesto de fondo Mientras saludaba Son unos árboles azules ¿Vale? Con esto ya podemos crear estas baterías Vamos a crear dos bloques de redstone Y necesitaremos, pues, esta máquina Deciros que seguramente Haya más maneras de crear cada una de estas Pero yo he optado las que mejor se adaptaban a mí ¿Vale? Así que vamos a colocar esto por aquí Y ya tenemos un mechanical drawing base He preparado Basing, perdón He preparado por aquí esta máquina Donde voy a colocar un barril Justamente aquí Muy importante Esto es importante, chicos Este barril es el que va a meter los ítems ¿Vale? Y este barril es el que los va a recibir Si no, se coloca así No funciona Estas máquinas son una porquería ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer Es darle energía Pues con un flux point O con lo que os apetezca ¿Vale? Voy a crear por aquí el flux point Y listo Y lo vamos a colocar, pues, por arriba mismo La parte de abajo la tiene que tener libre ¿De acuerdo? Ahora vamos a necesitar unas cuantas tuberías Y nuestra llave inglesa del mod Que no tengo ni idea Aquí está Perfecto Vamos a meter por aquí Que extraiga de este barril Y que saque por la parte de abajo ¿Vale? Ahí lo tendríamos, chicos Ya estaría esto listo y funcional Lo que haría falta ahora es venir por aquí No hagáis caso al reactor de fisión Que hay justamente debajo de nosotros ¿Vale? Vamos a colocar un crafter Mirando preferiblemente Hacia la máquina No Me voy a tener que meter yo en un lateral ¿Verdad? Me voy a tener que meter aquí, creo Ahí Perfecto Y conectarlo a vuestro sistema Ya sea con una interfaz Con lo que queráis ¿De acuerdo? Ahí está Lo conectamos ¿Y por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, a ver Realmente podéis meter vosotros los materiales Tal y como Tipo como os dé la gana ¿Vale? Pero yo he preferido mejor pedirle el crafteo ¿Vale? Y que la propia máquina ya se encargue De hacerlo despacito ¿Vale? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues yo lo que voy a hacer es Convertir, chicos La arena Sí, creo que era la arena ¿Vale? En arena de almas A través de esta máquina Aquí lo tenéis ¿Vale? Uy No Ah, leche Me he confundido, chicos Me he confundido Para la netherrack Lo que necesitamos es magma block Para la soul sand Es el que vamos a hacer a continuación ¿Vale? Y el magma block Pues es muy sencillo Lo podéis craftear Con bolas de magma cream Que seguramente pues tengáis un montón Y si no tenéis Los podéis craftear Con la granja ¿Vale? Eso es importante Bueno, entonces Ahora lo que vamos a hacer Que yo como digo Prefiero pedir los ítems Es Crear dos crafteos ¿Vale? Uno de la netherrack Diciéndole Si tú Me das magma blocks Yo te doy netherrack ¿Vale? Tal que así Y esto Lo vamos a meter justamente En el crafter No, en el patente Que hemos colocado Aquí atrás ¿Vale? Y ahora Por ejemplo Cuando yo llegue por aquí Y le pida netherrack Al por 6 Que es el que vamos a poder hacer Nos dice todo Lo que necesitamos ¿Vale? En este caso Pues todavía Me hacen falta 586.000 Molten core ¿Vale? ¿Cómo conseguirlos? Pues bueno Hay bastantes maneras Chicos Lo primero ¿Vale? Meterle crafteos Y mejoras Para que esto siga Almacenándose muchísimo Y lo siguiente Es meter spawners De blaze Como si no hubiese un mañana ¿Vale? Aquí O incluso De magma Creams Igual que tengo yo Madre mía Del amor hermoso La que se me está liando Igual tengo que bajar un poquito O nerfear Creo que voy a tener que nerfear Yo esto ¿Eh? Bueno Podéis meter aquí Magma Creams Chicos Y vais a tener de sobra ¿Vale? Yo en mi caso Creo que eso Farmeándolo una nochecita Dejando el mundo abierto Creo que vamos a ir sobrados ¿Vale? Pero ahora mismo Pues os voy a enseñar Cómo funcionaría Voy a pedir por ejemplo Yo que sé Voy a pedir magma blocks ¿Vale? Voy a pedirlos O los voy a meter yo aquí Imaginaros Esto lo metería aquí los ítems ¿Vale? Lo extraería Lo metería aquí Y con la energía Lo iría convirtiendo En Ederrack ¿Vale? Tan sencillo Como eso Cuando tengáis Todos los materiales Necesarios ¿Vale? Lo único que tendréis que hacer Es pedirlo Y automáticamente Lo traerá por aquí Si queréis También le podéis poner un export ¿Vale? Para que siempre lo vaya convirtiendo Pero eso sí Tened cuidado Porque todas las bolas Las va a meter ahí ¿Vale? Continuamos chicos Siguiente ítem Madre mía No sé ni cómo Lo estoy consiguiendo Meter todo en uno Vamos ahora Con la Endstone Endstone De los más sencillos ¿Vale? La Endstone Lo único que necesitaréis Es una Quarry B Aquí podéis ver Que ya tengo 12.000 ¿Vale? 12.000 de End Sand Esta End Sand Como os digo Se puede conseguir Con las abejitas Que enseñé en episodios anteriores ¿Vale? Se craftea de una manera Muy sencilla Con un Alchemy Table Y las Quarry B Las pueden farmear ¿Vale? Así que por ahí Sencillito Para toda la familia ¿Vale? Yo en mi caso Con el Builder Buscándole un Optanium Creo incluso Que ya tengo Todos los necesarios Es un Endstone Al por 5 O al menos yo recuerdo Haberlo mirado Y creo que me daba Efectivamente Este ya lo podría craftear Ahí veis Endstone Al por 5 Ya tengo uno de los ítems Muy, muy sencillito ¿Vale? Pero en el caso De que no lo tengáis Pues ya sabéis Que podéis poner ahí El cacharro este A producir Venga Siguiente Blackstone Vale El Blackstone Chicos Es de los más facilitos Para el Blackstone Lo que vamos a necesitar Es una maquinita Que se va a encargar De producirlo ¿Vale? Es un por 6 Es decir Que vais a necesitar Cerca de medio millón De ellos ¿Vale? Así que Haced bastantes En mi caso Vamos a usar Los Igneus Extruder Vamos a crear A lo mejor 10 Creo que sería Una muy buena idea No tengo Constantan ¿No? Bueno Vamos a crear El Constantan Que ya sabéis Que es una aleación Al fin y al cabo ¿Vale? De Copper y Nickel Listo Ya tenemos 10 De estas maquinitas Bueno Para que esto produzca Blackstone Vamos a tener Que colocarlo De una forma En específico ¿Vale? Y es que Esto no necesita energía Es lo bueno Se me ha petado Al darle al aguj Chicos No me crasheis Por favor Te lo pido Perfecto Bueno Básicamente depende De lo que coloquéis Los materiales Que coloquéis alrededor Va a producir una cosa u otra En mi caso Necesitamos Blackstone Eso solo necesita Lava Y Blue Ice El Blue Ice Pues ya sabéis Que tenemos bastante Vamos a pillar por aquí Un poquito Y también necesitaremos Pues bastante lava En este caso Pues tenemos 4 cubos Aunque siempre podemos ir A producir más Y ahora pues tenemos Que buscar una zona Cualquiera Donde queráis hacerlo Cuidado ¿Vale? Porque vamos a usar lava Y eso puede llegar pues A quemar todo ¿Vale? Yo en mi caso Estoy por hacerlo Por aquí en el suelo O sea Podría Podría meterlo Por aquí en el suelo Chicos La verdad que no sé No sé muy bien Dónde hacerlo Podría hacer aquí Un hueco ¿Vale? En el suelo Y luego taparlo De clistar Por la parte de arriba Creo que Creo que va a molar Vamos a romper Todo esto ¿Vale? Y atentos Luego claro Le tenéis que meter Cables del Del No me sale ahora Del refine Pues justamente abajo ¿Vale? Para extraer todo Venga Empezamos Vamos a colocar por aquí Un Igneus Extruder ¿Vale? A un lado Tendremos que colocarle Hielo Y al otro La lava ¿Vale? Por lo tanto Si yo coloco Eso ahí Y coloco Esta lava aquí Puedo aprovechar Esa lava Para tres De mis Igneus Extruder Y ahora Solo necesitaríamos Hielo Aquí Y aquí Y con dos de hielo Tendríamos tres máquinas Funcionando ¿Esto es lo más efectivo? La verdad que no lo sé Supongo que habrá maneras De ponerlo mucho más eficientes Es más Yo recuerdo Que el otro día En un directo Hice algo más Más eficiente Pero bueno A mí con que funcione Me da un poco igual Y ahí veis que ya está produciendo Bastante Blackstone ¿Vale? Me quedan otros cinco Así que vamos a colocarlo En el mismo patrón Echamos los dos cubitos de lava Y tapamos por aquí Y ponemos cristal En el suelo ¿Vale? Ya tendríamos por aquí Nuestro Blackstone Produciendo Repito Hay que importarlo En el sistema Así que voy a pillar Voy a buscar un cable Que tiene que haber por aquí Cable Del Refined ¿Vale? Y lo metemos justamente Por abajo Efectivamente Mirad Aquí lo tenemos Mirad Ya va entrando todo Lo he puesto con tuberías Del Pipez ¿Vale? Y ahora Justamente aquí al final Creo que va a ser lo mejor ¿Vale? Ponemos un Import Nada más ¿Vale? Porque si llego a tener que craftear Un Import Y meterle mejoras de velocidad Para cada uno de esos cacharros ¿Sabes? Igual me muero ¿Vale? Así que vamos a meterle por aquí Tres mejoras de velocidad Y uno de Stack Ahí está ¿Vale? Y A ver si me deja Ahí está Y lo conectamos al sistema Bueno Antes de conectarlo Vamos a meterlo en un cofre En un Drawer Porque si no Eso os puede liar ¿Vale? Siempre cuidado Con lo que produzcáis de forma infinita Chicos Buscadle un buen lugar Donde sepáis que no os va a llenar Los discos duros En cuestión de segundos ¿Vale? Por si acaso Tapamos esto No Tapamos esto No Mentira Hay que conectar primero el cable Y ahora sí Esto ya está produciendo Y Esto no acaba aquí Si sois un poquito más locos Yo en mi caso No me va a merecer la pena En All the Mods to Sky Ya lo hice Podéis crear componentes ¿Vale? De Enderium Y Luminium Y más historias Y esto multiplica por 4 La productividad de estos materiales ¿Vale? Podéis hacer que vaya muchísimo Muchísimo más rápido ¿Vale? Yo en mi caso Por ahora no lo veo necesario Si veo Que va lento Pues seguro que en algún directo Lo prepararé Fuera de cámaras Venga Continuamos Porque se me está alargando Bastante el episodio Ahí teníamos el Blackstone Vamos ahora corriendo al Nether Para hacer la Obsidiana Muy importante Chicos Esto me lo voy a apuntar ¿Vale? Para porque Bueno Voy a intentar acordarme ¿Vale? Pero aquí os tengo que Tenéis que ir A ver el vídeo anterior De Bueno anterior no El vídeo de la generación de lava La mejor generación de energía ¿Vale? Si no me acuerdo Y no veis por aquí arriba una etiqueta Dejádmelo en un comentario Para que lo añada ¿Por qué? Porque en él le enseño a hacer esto ¿Vale? Y crear A crear la primera energía Y claro Esto Que veis aquí Yo lo voy a utilizar En el episodio de hoy Y es que La lava Vamos a crearla Con una Uy ¿Qué hace aquí este Enderman? La lava la vamos a crear O la obsidiana Más bien Con un No No mentira Esto Con un Fluid en Caps No mentira También Que mentirosillo soy Aquí lo tengo Con un Blast Chiller Chicos Vamos a crear unos Yo diría que Que 20 Si no más ¿Eh? Bueno Vamos a crear todo Yo creo que voy a crear unas 10 Ahora mismo ¿Vale? Si voy viendo que ya me van haciendo falta Pues ya iré creando más A estas quizás Si que le merece la pena Que le metáis mejoras No estoy seguro Pero creo que sí Creo que va a ser lo ideal Vale Ahora Esto sí que es importante Chicos Le tenéis que decir Que por la parte Bueno Lo primero auto input Y auto output En todos Y que le entren por la parte de atrás Que en este caso Creo que sería esta de aquí ¿Vale? Que le entre la lava Vale Ahora mismo parece ser que no No le entra ¿No? Vale Pues mira Más fácil chicos No le entra la lava del create Así que lo que he hecho Ha sido poner aquí un tanque ¿Vale? Bastante grande Y ahora lo que voy a usar Es tuberías De líquidos ¿Vale? Y se los metemos pues justamente Por la parte de arriba Voy a quitarle eso sí Estos cables de energía ¿Vale? Que es de nuestra generación anterior Ahí está Y pues Ahora le meteremos energía De otro lado Vamos a poner aquí Que exporte Y en la parte de arriba Le ponemos Auto input Ahí está ¿Vale? Que vaya metiendo todos los ítems Os recomiendo que pongáis ambos Es más fácil Poner los dos colores A buscar exactamente Cual es el que queréis ¿Vale? ¿Funciona? Parece ser que sí ¿No? Vale No hay que darle auto input Ni nada Perfecto Ahí estamos Esto ya va a empezar A producir lava ¿Vale? Bastante despacito Porque no es que saque Muy rápido esta máquina ¿Vale? Hay más maneras Si tenéis reactores nucleares Por ejemplo Se puede En este caso Yo voy a optar Por ponerlo así ¿Vale? Ahora vamos a coger Cables de nitro Y otro flux point Y luego Para llevarlo a casa Podéis usar un ender chest Un dimensional chest O simplemente Pues poner un interfaz Y tirando Voy a crear este papel Este papelito de aquí Porque me viene muy bien Para copiar configuraciones En resumen Tú haces así ¿Vale? Y pegas Creo Pegas 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 Creo que era así ¿Eh? A ver Sí, efectivamente Se pasa la configuración Porque le estoy poniendo aquí abajo Unas tuberías para extraer ¿Vale? Pero claro No lo quería hacer uno a uno Así que ahora sí Podemos poner absolutamente Todas estas tuberías En modo extracción Y lo que voy a hacer es Pues llevarlo a casa ¿Vale? Directamente Igual uso algún cofre de abejas O tirando Uy, que horror de vuelo ¿Eh? Sistema de vuelo Cachis en 10 Listo Ya tenemos por aquí 64 Muy importante dejar esto cargado Si va muy lento Le metéis componentes Como enseñantes Para darle más cañita Aunque yo creo que el problema principal Puede llegar a ser la lava ¿Vale? En el caso de que No generéis suficiente lava Pues tenéis bastantes tipos de pumps ¿Vale? O sea, tenéis el del create Que es de las más lentas Podéis colocar más Si no sabéis usar otro mod ¿Vale? Como es mi caso O también podéis usar La que tiene el propio thermal Para sacar los líquidos ¿Vale? Pero yo ya digo Yo como esto lo dejas a FK un ratito Pues puede ir bien Sí que es cierto que es De los materiales más caros ¿Eh? O sea Es un por 5 de obsidiana O sea Cuidado, ¿eh? Porque claro Estamos hablando De que son La madre que me trajo Bueno, yo ya estoy produciendo Con las abejitas también Pero claro Me falta 393.000 ¿Vale? Aunque bueno Hace falta exactamente 57.000 De obsidiana Ahora mismo Pues ha generado un stack En los 3 minutos Que llevamos aquí Así que Repito No creo que vaya Tan mal ¿Vale? Como digo Ya lo iré mejorando Poquito a poco Si veo que va haciendo falta Pero yo con que entendáis Las máquinas que yo voy a usar Para crear estas cosas Ya tengo suficiente Buah Se me está alargando mucho el vídeo Pido disculpas Bueno, la obsidiana ya la tenéis La red sand Muy sencillo Igual Con quarry bees Que por si no habéis visto episodios anteriores Esta abejita de aquí Que se puede reproducir Le ponéis arena En su hábitat Y automáticamente Va, la coge Y la almacena ¿Vale? Muy, muy sencillito Y además Es de los más baratos Igual necesitáis 12.000 O así de red sand Para conseguir estos dos bloques Y por último La soul sand Vamos a vaciarnos un poquito El inventario Porque ya lo tenemos chicos Casi terminado Ahora falta meternos Con el create Y ya habríamos terminado Chicos Vamos allá Rapidito Lo primero que voy a hacer Es colocar aquí Tres de soul sand ¿Vale? Y es que Vamos a usar Un método Que consiste En echarle soul sand O sea Es que es complicado Esto de aquí Bulk hunting En resumen Vamos a pasar arena Por delante De un ventilador Que sopla El efecto De las llamas azules Y eso va a convertir Nuestra arena normal En arena especial Vamos a colocar Tres de arena por ahí Y ahora Vamos a unir Con una cinta Que la tengo por aquí Que se me habrá caído Efectivamente Vamos a unir Esto con Esto Ahí está Perfecto ¿Vale? Ahora Colocaremos Tres bloques por aquí Y los ventiladores Mirando en esta dirección Perfecto A su vez Para que todos los ventiladores Giren en la misma dirección Tendremos que colocar Otra cinta más Uniéndolos todos Tal que así Perfecto Muy sencillito Como podéis ver Si no entendéis mucho Del create Lo único que tenéis que hacer Es ver Lo que yo ahora mismo Estoy haciendo ¿Vale? Bueno Vamos a romper Aquí abajo Y vamos a colocar Una rueda de agua En la otra dirección Uy Párate un segundito Ahí está Perfecto ¿Veis que tiene? Es que no sé Cómo explicarlo Pero que las líneas Están dirigidas Hacia allí Eso quiere decir Que el agua Tiene que venir En esta dirección ¿Vale? Eso es lo que nos interesa A nosotros Tiramos eso ahí Y esto ya empieza a girar Chicos Perfecto Vale Pues lo que vamos a hacer A continuación Es de alguna manera Llevar la rotación aquí Y llevarla aquí ¿Vale? Es muy sencillito Entonces lo único Que haremos ahora mismo Será por ejemplo Coger una ruedecita De las grandes Bueno no Esto es importante Chicos Hay que ralentizarlo Mucho ¿Vale? Para que le dé tiempo A los ventiladores A soplar todo Entonces vamos a colocar Por ahí una chiquita Que le dé caña A una grande Que le dé caña A los ventiladores Muy importante Chicos Que vayan hacia afuera Esto está mal ¿Vale? Ahora mismo lo estoy haciendo mal Vamos a quitar Vamos a quitar esta rueda ¿Vale? Vamos a tapar aquí Vamos a romper ahí Vamos a quitar el agua otra vez ¿Vale? Y voy a meter Voy a poner la rueda Pulsando shift Para que se ponga En dirección opuesta ¿Vale? Y ahora sí Perfecto Ahora como podéis ver Los ventiladores Están soplando Hacia afuera ¿Vale? Que es lo importante De acuerdo Ahora vamos a Llevar la fuerza Hasta aquí Tenemos que hacerlo Todavía Ah no Es que he tenido aquí Un pequeño Fallito tonto Uy va La que he liado En un momento Hay que retirarla Un poco más Chicos ¿Dónde está la cinta? Vale La tengo aquí Perfecto ¿Vale? Vamos a quitar Esta rueda Que hay que retirarla Un poquito más Y vamos a usar Un shaft Así ¿Vale? Así sí Ahora entenderéis el motivo Colocamos esto así Volvemos a colocar Esto aquí Y ahora Sigue expulsando Perfecto ¿Por qué? Porque esto ya lo ha ralentizado Porque obviamente Que una rueda grande Le dé a una chica ¿Vale? Eh Acelera Es decir A ver Es que no sé cómo explicarlo Mirad Si yo hago Que mi rueda chiquita Gire A la misma vez Que gire una grande Si os fijáis Estos engranajes El hueco entre engranaje Y engranaje Pasa más lento que ese Entonces si yo ahora Vuelvo a poner aquí Otra grande Va excesivamente lento Y esto chicos Es lo que queremos Colocamos por aquí Dos más Y vinculamos Con la cinta Y aquí podéis ver Que esta cinta Va muy Pero que muy lenta Y repito Eso es lo que queremos A continuación Vamos a colocar Justamente encima La cinta Un cofre Vale Con un crafter Mirando hacia él Ya sabéis Pues para poder pedirle Los ítems Es que me sopla El ventilador A ver Me voy a poner Por la parte de atrás Si es que me lo permiten Pum Ah no Es al revés Hay que ponerlo Desde el otro lado Vale Trae para acá Vamos a colocar aquí Un bloque de soporte Bien Ahora sí Y lo mismo Vamos a volver A vincularlo Chicos Con el cable Que tengo yo Por aquí preparado Bueno Lo voy a tener que traer Un poquito Madre mía Estoy destrozando todo Tío Es que voy con prisa Que voy con mucha prisa A ver Traemos este cablecito Por la parte de arriba Que no se vea mucho Y lo conectamos Con este crafter Vale Para nosotros poder pedir Cuando nos dé la gana La arena de almas Vale Ahora ya Podemos tapar por aquí Y por aquí Y ya no se vería nada Por aquí también tapamos Muy bien Ahora Que ya tenemos Este crafter por aquí Este barril por aquí Vamos a poner Un cable por aquí Y otro por aquí Este se va a encargar De expulsar Y meter en la cinta Y este se va a encargar De recoger Cuando haga todo El recorrido Vale Y ya estaría chicos Ahora lo único Que tenemos que hacer Es crear la receta Que es La de arena de almas Vale Que ya he enseñado Vamos a venir por aquí Vamos a poner Soul Sand Y vamos a darle click Aquí Pum En el proceso Vale Muy importante Yo tengo mucha arena Pero no me interesa Gastarme la arena Porque me sirve para cristal Bueno si Si me interesa A mí me importa Tres pimientos Es que ¿Por qué lo digo? Porque como tengo la de La de Ensan Que al final no la voy a usar Pues realmente Pues podría crearla A ver Quiero mirar una cosilla chicos De casualidad ¿Cuánta arena de almas Me hace falta Para hacer el por 4? 5.000 Va pues voy a usar la de Enstone Y a tomar por saco chicos Voy a usar la de Enstone Y vais a ver a lo que me refiero Ahora con pedir los crafteos Apárate Porque aquí tengo que meter Tan solo un ítem Ahí Listo Pum Atentos Meto esto Por aquí Iluminamos Bueno Iluminamos Encendemos Cuidado Porque Os va a poner efectos Y ya podemos tapar Chicos Esto ya está funcionando Y ya habríamos terminado Este pedazo de episodio Que madre mía No sé ni como me ha dado tiempo A daros tanta información En tan poco tiempo Luego tendré que entrar A dejar bonito Pero atentos Que quiero que veáis Como funciona Vamos a pedirle ya El material al por 5 Nos dice que ya tenemos Porque está detectando Que tenemos pues Enstone Vale Le vamos a dar a Start Y atentos Porque va a empezar A colocarse por aquí Y poquito a poco Muy Pero que muy lentamente Va metiendo La arena Y Pum La va a convertir En Soul Sand Y listo chicos Ahora ya sabéis Como producir Todos estos materiales De forma automática Algunos más sencillos Algunos más complicados Pero bueno Ahí está Ya solo queda esperar Porque cada vez Estamos más cerquita Como siempre chicos Daros las gracias Y un besazo a la frente A cada uno de los fundadores Que así es posible Cada uno de estos vídeos Ya sabéis que si queréis Formar parte De estos fundadores Tenéis abajo Un enlace en la descripción Ahora si me retiro Espero que os hayan contado Si tenéis alguna duda Dejádmela abajo en los comentarios Y ahora si Cuidaros Y hasta el próximo vídeo O hasta el próximo directo Chao